Cristalina e incansable, panelista, activista, socialista, feminista, abogada. En la llamada Cuarta Transformación es una de las voces juveniles de mayor presencia en el debate público y mediático. Estoy haciendo mi maestría en la Flaxo. ¿Con cédula? En trámite, pero titulada. ¿Estado civil? Soltera. ¿Se quiere? Sí. ¿Siempre está querido? Sí. ¿Incluso el amanecer? Sí. ¿Dueña de sí? Siempre. ¿Dueña de su cuerpo? Siempre. ¿De sus emociones? Sí, a veces no, a veces sí. ¿Y todo es de buena fe? Siempre. ¿Siempre piensa lo que dice? Siempre. ¿Actúa antes de pensar? Siempre intento hacerlo. ¿Marihuana? No. ¿Coca? No. ¿Ansiedad? Sí. ¿Violenta? A veces. ¿Vengativa? A veces. ¿Al amanecer? No. ¿Se identifica con los jóvenes de este país? Sí. ¿Los jóvenes se identificarán con usted? Alguna parte. ¿Y qué es ser joven en este país? Ser una persona olvidada, que vive marginada, porque no se sienta en la mesa de los adultos. ¿Nuestro cuerpo también es política? Sí. ¿Qué es eso de un día después para no mezclar? No lo tengo muy claro. ¿El amor también nos hará más libres? Sí. Es muy veloz, Estefanía. Para todos, menos para correr. En fin, ¿es usted la que se anuncia como activista? Me anunciaban y luego me lo adjudiqué. ¿Y feminista? Siempre. ¿En qué ola estamos? Pues en la cuarta, pero yo digo que en la última. ¿Que también se dice socialista? Sí. ¿Y se puede ser feminista y socialista? Se tiene que ser feminista y socialista. ¿Ser socialista es de buena fe? Sí. ¿Ser socialista es cuestión de amigos? Es de colectividad. ¿Es cuestión de pose? No. ¿Es de socialista fomentar mesianismos? Depende del mesianismo que tú estés pensando. ¿En cuál piensa usted? Ahorita ninguno. ¿Es de izquierda los viajes, hoteles y andar en camioneta de lujo? No. ¿Lo han hecho? No. ¿Hasta cuántos departamentos se pueden tener para seguir siendo de izquierda? Todos o ninguno. ¿Como Barlett? Y como muchas otras personas. Ser de izquierda es pensar en el bien común de la gente. En repartir la riqueza. Como dice Lenin, aunque tengas camisa de seda o no tengas camisa de seda. ¿Propiedad es libertad? No. ¿Qué tiene de igualdad el socialista? La búsqueda de la igualdad de oportunidades, de derechos y de oportunidades. ¿Y de equidad? Diría lo mismo, la igualdad de oportunidades. ¿John o Sabina? Sabina. ¿Acoso laboral? Y misoginia. ¿Intelectual, Estefania? No, no me define. En todo caso, ¿qué intelectual sería frente al poder? Las personas intelectuales o no, la postura que tienen ante el poder, la que deciden. Y yo decido cuestionar al verdadero poder, que para mí es el económico. ¿Siente que la escuchan? Sí. ¿Piensa que el presidente la escucha? Sí. A mí y al resto de las personas. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? En el 2018. ¿Y qué le dijo? Nada. Lo vi pasar. En todo caso, ¿qué es lo que ahora mismo le gustaría que le pusiera atención? Al tema del feminismo en particular. En promedio, 10 mujeres asesinadas en este país todos los días. Es un problema estructural. ¿En esta hora? Sí. ¿En esta cuarta transformación? Sí. ¿Qué escapa a la cuarta transformación? ¿Enojada? Sí. ¿Debemos estar enojados? Sí. Ayúdenos a identificar esa ira. Como indignación, creo. ¿A tomar las calles? Siempre. ¿Derrumbarlo todo? Sí. ¿Hacia dónde va? Hacia la conquista de derechos y espacios políticos también. ¿Tiempo de mujeres? Y de acceso a la justicia. ¿Más mujeres al poder? Sí. ¿Qué mujeres? Todas las que quieran participar. ¿Libres? Sí. ¿Como usted? Sí. ¿La revolución será feminista si no, no será? O no será. ¿Un partido político solo de mujeres? No. ¿Una próxima presidenta? Sí. ¿Eso que lo escuche Sheinbaum? Ella y quien quiera. Ya en serio, ¿cuál ha de ser la estrategia de negociación para la movilización feminista? Escuchar. ¿Con qué alianzas? Con las colectivas, con las organizaciones y con las compañeras en instituciones también. ¿Qué principios deben guiarlas? El principio de igualdad, de transformación. ¿Hay vuelta atrás? Ni un paso atrás. ¿Ni con la cuarta transformación? No. ¿Qué está haciendo Rosario Piedra? En este momento no tengo muy claro. ¿Por ser mujer se es menos corrupto? No. ¿La revolución será feminista o no será? O no será. Insisto, 10 mujeres asesinadas al día en este país. Sí, es algo que hay que cambiar. Pero que si no entendemos de dónde viene, lo vamos a saber hacia dónde va. ¿Eso lo saben en Palacio? Sí. ¿Un presidente sensible? Mucho. ¿Cuántas mujeres asesinadas más valen este gobierno? Habrán muchas más, si no entendemos que no se trata de momentos ni de gobiernos, sino de una estructura de violencia y de opresión. Si cae Quintana Roo, ¿también debe caer el gobierno federal? Que caiga quien tenga que caer, pero que no se quede en renuncias. ¿Todos somos culpables? Somos cómplices. ¿El patriarcado? Creo que está en todos lados, ¿no? ¿El machismo? Un brazo del patriarcado. ¿Cuál es su responsabilidad en esa complicidad? Hablarlo, decirlo, ponerle nombre. ¿Ni la subordinación al poder? Nunca. ¿Ni el acatamiento al hombre? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿No lo hay? No. ¿Hay vuelta atrás? No. Por cierto, ¿alguna palabra para nuestras nuevas y jóvenes inteligencias? Creo que nos las dicen ellos y ellas. Es una generación que ya sabe hacia dónde vamos y que lo entienden todo muy bien. Entonces, que las palabras no nos digan desde allá. ¿Hay nuevas inteligencias? Sí. ¿Las que hay no le parece que llegan muertas? Desafortunadamente, sí. ¿Histéricas? Nunca hay que utilizar la palabra histeria. ¿No es viejo el resentimiento al que convocan? Sí, porque no ha cambiado. ¿No es viejo el clasismo que asusan? Es vigente. ¿No es vieja la utopía convocada? Todavía no caduca. ¿Eso lo saben en Palacio? Estoy segura. ¿Eso es de buena fe? Sí. ¿Y ahí escuchan el canto de los jilgueros de hoy? Creo que sí. ¿Usted los escucha? Me gustan otros cantos. Falta que nos diga que es demócrata. Para mí el feminismo es la cosa más demócrata que existe. ¿A esa democracia se llega o se impone? Se llega rompiendo cosas. Por cierto, ¿ya está en las listas para diputados este 2021? No. ¿No la han invitado? No me han invitado. ¿Y a Gibran Ramírez? Yo espero verlo ahí. ¿Y a Tolini? También. ¿El que ya se ganó una curule es Hernán Gómez? Desafortunadamente. Digo, no lo sé. Espero que no. ¿Su escenario para el 2021? Una lucha por la mayoría en el Congreso. ¿Lo logran? Sí. ¿Usted también pensaba que Mario Delgado era la mafia? No. ¿Y que Monreal es el cáncer de Morena? No. ¿No lo es? No. ¿Sabe usted qué ha pasado con las denuncias de acoso contra Porfirio Muñoz Ledo? No, tengo claro. ¿Ya acordaron o ya se disciplinaron? Ninguna de las dos. Seguimos vigentes. ¿Ya en serio? ¿Siente la cuarta transformación? Desde el 1 de diciembre del 2018. ¿En qué? En lo simbólico, en lo histórico que es tener un presidente como este. Y en el reconocimiento de que fue el Estado. ¿Lo siente en el crecimiento económico? Sí. ¿El aumento de salario mínimo? ¿Lo siente en el aumento de la violencia? No sé. No es un tema de la cuarta transformación. ¿Lo siente en los muertos por el COVID? No, no es un tema de la cuarta transformación. Seamos serios. ¿Qué va marcando este sexenio? La igualdad. La honestidad. Y el combate a la corrupción. ¿La mentira? No. ¿La polarización? La polarización de las resistencias de los grupos. ¿Por pigmentación? Pues, el grupo pigmentócrata que se rehúsa a abrir las puertas a la oportunidad de otras personas. ¿Han valorado la imagen que están creando de AMLO? La que ha creado el pueblo, de honestidad, de liderazgo, sí. La que ha intentado crear la oposición, pues no creo. ¿El mejor presidente de todos los tiempos? Definitivamente. De los tiempos modernos. ¿No bastarán los milenios para engrandecer su obra? Pues, algunos milenios. Por cierto, ¿la prensa es una extensión del poder en turno? No del turno el poder económico. La mayoría de la prensa no es toda. ¿Regresa a la presidencia imperial? No. ¿Autoritarismo? Nunca. ¿No aumenta el abuso de poder? Nunca. ¿La tortura? No. ¿Ni psicológica? No. ¿Ni al amanecer? No. Depende de qué lado usted. ¿Será que con estar junto a AMLO se le quita a uno lo corrupto? No estar junto, pero si te invita, pues ya hay disciplina, ¿no? ¿La negligencia es corrupción? Sí. ¿La inacción es corrupción? No. ¿Solapar o adular es una forma de corrupción? Son cosas distintas, pero no. ¿Sí al tren Maya? Sí. ¿Sin resistencia? Con algunas. ¿Sí a los medios de comunicación para las iglesias? De manera democrática, sí, por representación, pero como feminista, no. ¿Sí a las doctrinas religiosas en las aulas públicas? No, y no creo que las haya. ¿A Dios a la laicidad? No, menos en este sexenio. ¿No es esa la transformación que prometen? La transformación de Juárez no fue esa, y esa tampoco será. ¿Nos dirá que AMLO no tiene en la mira a todos los cristianos para este 2021? No, no los tiene. ¿AMLO es un gran simulador o un gran disimulador? Ninguna de las dos, es un gran líder. ¿AMLO está solo? No, lo acompaña a mucho pueblo. ¿Y va vestido o desnudo? Vestido. ¿Qué es eso que llaman obradorismo? Una corriente democrática popular. ¿Usted lo acompaña? Sí. ¿Lo seguirá acompañando? Sí, mientras sea fiel a sus promesas. ¿Todavía falta que nos diga que es internacionalista? Algo que está de moda por ahí, ¿no? Yo no, pero algo. ¿Diría que hizo bien AMLO en no felicitar al triunfo de Biden? No diría que hizo bien, no diría que hizo mal, pero yo creo que es mesurado como él. Fue una decisión política. Por cierto, ¿sabía que Jaime Martínez Veloz denunció a Trump por fraude fiscal en 2016? Me contó. ¿Eso lo saben en Palacio? Muy seguramente. ¿Todo buen socialista tiene un priista adentro? No. ¿Usted qué tiene de priista? Absolutamente nada. ¿No es de priistas creerse dueños del país? No. ¿Eso lo saben en Palacio? Seguramente. Por eso el dueño es el pueblo ahora. Nos vamos. ¿Alguna advertencia? Sí, que aquí vamos a estar hasta que la dignidad se haga acostumbre. No. ¿Oh, Dios? No.